...que tendremos que asumir en unas condiciones críticas, en unas circunstancias realmente muy complicadas que padecemos en primera persona. Señor Presidente, usted lo sabe mejor que nadie. Somos plenamente conscientes de la dificultad que entraña gestionar una Administración financieramente comprometida, pero es preciso encontrar la forma de superar estas circunstancias protegiendo el tejido productivo. Y parte de este tejido productivo somos las cooperativas. También con nosotros la Administración mantiene una deuda, y esa deuda está acentuando una crisis que puede poner en peligro sectores vitales de la economía real, como la enseñanza o la agricultura, y que en algunos casos, como ocurre con la atención a dependientes y discapacitados, se vuelve especialmente sensible porque afecta a las personas. Las cooperativas trabajamos directamente con personas, personas que están siendo en algunas ocasiones las más perjudicadas. El cierre de alguna cooperativa que esté prestando servicios relacionados con la protección de derechos personales y fundamentales, conllevaría mucho más que la pérdida nunca deseñable de puestos de trabajo. Sería, en todo caso, un serio retroceso social. Pero hoy es un día de fiesta y de celebración. Como llevamos repitiendo toda la mañana, nuestros valores nos diferencian. Las cooperativas sabemos cómo hacer las cosas de otra manera, que creemos que podemos ser unos buenos aliados. Desde la Confederación hemos hecho propuestas precisamente para reforzar esas alianzas público-privadas. Si apostamos seriamente por la cooperación entre las administraciones públicas y la sociedad civil, todos saldremos ganando. Y dentro de la sociedad civil, las cooperativas somos una pieza fundamental. Es esta una lección que no solo tienen que aprender los gobiernos, sino nosotros mismos. Las cooperativas, cada una en su entorno, hemos de ser consecuentes con ese compromiso, tender la mano y buscar complicidades. Cada céntimo invertido en el cooperativismo tiene un sobresaliente efecto multiplicador sobre nuestra economía y sobre nuestra sociedad. Por eso pedimos que se priorice la contratación pública con cooperativas, estableciendo cláusulas de discriminación positiva. Esto significará dar un trato justo y equitativo. Esta misma mañana hemos visto como otros países de nuestro entorno, en Europa, lo han hecho. Y no han tenido reparos en reconocer que esto no es para nada competencia desleal. Tratar de forma distinta lo que es diferente no es desleal, sino justamente todo lo contrario. Y en este punto lanzamos precisamente con otras de nuestras reivindicaciones históricas. Queremos estar presentes en el diálogo social. Llevamos años reclamándolo. Creemos que es necesario enriquecer ese diálogo con nuevos puntos de vista, con una composición que refleje la pluralidad de la economía real, donde las cooperativas ocupemos el lugar que nos corresponde. No pedimos más de lo que merecemos, pero tampoco quisiéramos tener que conformarnos con menos. Señor Presidente, sabe perfectamente cuáles son nuestras magnitudes en cuanto a volumen de negocio, generación de empleo de calidad, liderazgo en las exportaciones y presencia territorial y social en la comunidad. Con frecuencia, usted mismo recuerda estas cifras. Si coincidimos en reconocer la dimensión y alcance del cooperativismo, no deberían haber excesivas dificultades para darnos un verdadero reconocimiento como agente social. Sabemos que lo que le pedimos requiere cierta audacia. Y sabemos que precisa también la colaboración de las organizaciones patronales y sindicales. A ellos también nos dirigimos. No tienen nada que perder. Igual que somos tenaces en la generación de riqueza y empleo, lo vamos a hacer en la defensa de nuestros intereses. Tenemos muchas cosas que decir y que aportar, pero nuestra vocación siempre, siempre es constructiva. Queremos sumar. Las cooperativas hemos demostrado nuestra voluntad de diálogo y de trabajo y ahora más que nunca tendemos nuestra mano para poner rumbo hacia un modelo económico donde se prime el valor de las personas por encima de la generación de beneficios económicos. Un modelo económico donde se combine la eficacia empresarial con la responsabilidad social. Este año internacional de las cooperativas nos ha ayudado a difundir este mensaje. Pero hay aún muchas cosas que hacer. Tenemos una década, decíamos antes, o quizá más. Nos ponemos a ello. De momento quedémonos con una idea. Las cooperativas queremos y tenemos mucho que decir. Somos claros y transparentes, responsables y eficaces. Somos gente trabajadora que cree en los principios sobre los que toda economía de progreso y bienestar debiera asentarse. Y además los aplicamos. Esta es nuestra propuesta, equidad, unión y compromiso. Para todos y en beneficio de todos. Estoy seguro que en ese camino no vamos a tener dificultades para encontrarnos. Todos.